Bueno, eso, ¿cómo este desafío con Alianza? ¿Cómo es el tema por el Full Sala? Y bueno, arrancó ahí medio a principios de año, nosotros queríamos continuar jugando desde el año pasado, queríamos representar a Candil con los muchachos acá y bueno, surgió la posibilidad de pedir permiso y consultar a la Alianza si había posibilidad de representarlo y bueno, enseguida, en base a los años que tengo en el pueblo y la gente conocida, surgió la posibilidad y bueno, acá estamos ¿Son muchachos de allá o son de acá? Somos miti-miti, hay muchachos que son del pueblo y otros que son de acá de Florida y bueno, tenemos gente de San Ramón también que ya estaba jugando a Fútbol Sala en Floría pero es un mix de todo. ¿Cuál es la expectativa de Alianza que ya participó en el primer campeonato que ahora ya recogió experiencia? Y bueno, competir, ser competitivo y bueno, tratar de divertirnos, que es la idea y bueno, después tratar de estar lo más arriba posible dentro de las posibilidades que tenemos estamos arrancando y somos un cuadro nuevo, hay cuadros que ya están muy armados y tienen muchas bases, pero vamos a competir. ¿Les tocó jugar, bailar con la mafia de primera? Sí, 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 pero es lindo, es lindo, es lindo porque ya venimos del último partido que estuvo bastante lindo, obviamente Independencia tiene un cuadro fuerte no lo voy a decir yo, pero tenemos para competir, así que va a estar bueno, va a estar bueno. A mí me gustan los desafíos, así que fue una linda oportunidad. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias.